En este video voy a demostrar tres diferentes opciones para poder formar una cabeza de pelo de ciervo La primera es mediante el uso de unas tijeras de hoja derecha De forma tradicional vamos a ir cortando y dándole forma con la hoja derecha Es bastante difícil hacer cabezas curvas y bien proporcionadas y parejas con tijeras de hoja derecha La otra opción es usar tijeras de hoja curva De esta forma vamos a ir dándole la forma curva a la cabeza La otra opción es mediante una hoja de afeitar de doble filo Y podemos mediante el dedo pulgar y el dedo del medio Tomar los extremos de la hoja Y al apretar los dedos va a ir curvando Dándole una curvatura a la hoja de afeitar Y mediante nuestro dedo índice podemos manipular la hoja para ir cortando el pelo de ciervo Después hay sujetadores para sujetar esta hoja de afeitar Más adelante voy a mostrar como usar una de estas Usar y ajustar estas herramientas Y entonces tengo el sujetador con una hoja Y voy a ir cortando el pelo de ciervo De esta forma Con la curvatura Voy a ir cortando alrededor del pelo Para ir dándole La forma A la cabeza En este caso le voy a dar Una forma De cabeza de Madler Más Tradicional Entonces de esta forma Voy cortando El pelo de ciervo Para darle Esta forma Redondeada A la cabeza Y me tomo mi tiempo Para darle La forma A la cabeza Y voy a ir sacando Los pelos Que van queando El camino De esta forma Vamos cortando Y vamos Valga la redundancia Dándole Forma a la cabeza Entonces Entonces este Es una mosca tipo Pero Vamos a sacar Todos los pelos sueltos Después Pongamos Alrededor del ojo El anzuelo Y Ya le hemos dado La forma Un poco más gruesa A la cabeza De ciervo Y De esta forma Le he mostrado Como usar Una hoja Una hoja Voy a Voy a Enderezar la hoja Algunas personas Les gusta Dejar la parte De abajo Derecho Entonces vamos a hacer Un solo Corte Derecho Por debajo De esta forma De esta forma Hay muchas Moscas De estilo Scoppen O bagresito Que tienen Esta cabeza Con La parte De abajo Aplanada De esta forma Entonces Después Es cosa De ir Corrigiendo Los detalles Con la hoja Y después Tenemos Finalizada Nuestra mosca Esta es Una Forma Más fácil De Crear Una cabeza De pelo A ciervo Pero Estas hojas Son muy Filúa Filosa Y es muy Fácil Cortarse Así que Un sujetador Es una muy buena idea Pero si no También con cuidado Se puede manipular La hoja De afeitar De afeitar Gracias.